Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra Unidos como hermanos alabimos al Señor Y una vueltita para Cristo, y otra vueltita para Cristo Y gozate, y gozate, y gozate la presencia del Señor Y esa vueltita para Cristo, y otra vueltita para Cristo Aleluya, con gozo le alabamos, porque Él cambió nuestro lamento en gozo Somos hermanos en Cristo Jesús, y con gozo le cantamos Unidos como hermanos alabemos al Señor Unidos como hermanos alabemos al Señor Y pronto, muy pronto llegaremos al lugar celestial Pronto, muy pronto nos iremos a morar con Jesús Si te sientes solo, ven, ven, ven a Jesús Si te sientes solo, ven, ven, ven a Jesús Si te sientes solo, ven, ven, ven a Jesús Cantemos alabanzas, Cristo, Cristo, Cristo viene ya Cantemos alabanzas, Cristo, Cristo viene ya Y todos dando vueltas, Cristo, y todos dando vueltas para Cristo Pueblos todos, batid las manos Aclamad a Dios con voz de júbilo Alegres iglesia, porque pronto viene Cristo Pronto moraremos en Cristo, pronto moraremos en el reino celestial Y esa bendita para Cristo Si te sientes triste, canta alabanzas Si te sientes solo, ven a Jesús, que Él te llama Unidos como hermanos Unidos como hermanos, alabemos al Señor Unidos como hermanos, alabemos al Señor Pronto, muy pronto llegaremos al lugar celestial Pronto, muy pronto nos iremos a morar con Jesús Si te sientes solo, ven, 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 ven a Jesús Si te sientes solo, ven, ven, ven a Jesús Cantemos alabanzas, Cristo, Cristo viene ya Cantemos alabanzas, Cristo, Cristo viene ya Si te sientes solo, ven, 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 ven a Jesús Si te sientes solo, ven, ven, ven a Jesús Cantemos alabanzas, Cristo, Cristo viene ya Cantemos alabanzas, Cristo, Cristo viene ya Batiendo las manos, batiendo las manos Así le alabamos al Señor Se va la tristeza, se va la angustia Se va la enfermedad, se van los problemas Y viene el gozo sobre tu vida Unidos como hermanos, alabemos al Señor Unidos como hermanos, alabemos al Señor Pronto, muy pronto llegaremos al lugar celestial Pronto, muy pronto nos iremos a morar con Jesús Si te sientes solo, ven, 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 ven a Jesús Si te sientes solo, ven, 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 ven a Jesús Cantemos alabanzas, Cristo, Cristo viene ya Cantemos alabanzas, Cristo, Cristo viene ya Si te sientes solo, ven, 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 ven a Jesús Si te sientes solo, ven, ven, ven a Jesús Cantemos alabanzas, Cristo, Cristo viene ya Cantemos alabanzas, Cristo, Cristo viene ya Porque el reino de Dios no consiste en palabras Si no en palabras, sino en poder Aleluya Que sube en esa palma para Cristo, Cristo vive, Cristo vive Y esa vueltita para Cristo, y otra vueltita para Cristo Y a su nombre, gloria a Dios Guerrero, guerrero, guerreros y guerreros con las palmas arriba Guerrero, guerreros y guerreros con las palmas arriba Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive El Señor nos ha dado espíritu de valentía Y no de cobardía Alávale de corazón Vamos a decirlo fuerte Soldado valiente, Cristo a mí me hizo Soldado valiente, Cristo a mí me hizo Soldado preparado, listo para la batalla Soldado preparado, en la línea de batalla En luchas y pruebas, Cristo va conmigo En luchas y pruebas, Cristo va conmigo Soldado preparado, listo para la batalla Soldado preparado, en la línea de batalla Y todos los soldados valientes, dando alabanza al Cristo poderoso Y a su nombre, pide de quien vive, eso la valer Y esa vueltita para Cristo, y otra vueltita para Cristo Y una vueltita para Cristo, y a su nombre Aleluya, guerreros y guerreras con las palmas, arriba para Cristo Guerreros y guerreras con las palmas, arriba para Cristo Y a su nombre, aleluya Y demos alabanza a ese Cristo poderoso Porque somos soldados guerreros Soldados valientes, en la línea de batalla Soldado de guerra, Cristo a mí me hizo Soldado preparado, listo para la batalla Soldado preparado, en la línea de batalla En luchas y pruebas, Cristo va conmigo En luchas y pruebas, Cristo va conmigo Soldado preparado, listo para la batalla Soldado preparado, en la línea de batalla Y todos con las palmas, arriba para Cristo Y todos con las palmas, arriba para Cristo Que son de esas palmas, que son de esas palmas Y a su nombre, y dime quien vive Y dime quien sana, aleluya Y seguimos cantando alabanzas al Dios todopoderoso Aleluya y le decimos así Soldado valiente, Cristo a mí me hizo Soldado valiente, Cristo a mí me hizo Soldado preparado, listo para la batalla Soldado preparado, en la línea de batalla En luchas y pruebas, Cristo va conmigo En luchas y pruebas, Cristo va conmigo Soldado preparado, en la línea de batalla Soldado preparado, en la línea de batalla Cuando los guerreros de Jehová se levantan en la línea de batalla En el nombre de Jesús, las potestades caen Los principados caen, los gobernadores de este siglo caen Los huestes de la tiniebla de la región celestiales caen En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Y seguimos alabando, y seguimos dando alabanzas al Dios todopoderoso Y esa vueltita para Cristo, y una vueltita para Cristo, y una vueltita para Cristo Aleluya, la iglesia del Señor se levanta A dar alabanzas, alabanzas al Dios todopoderoso Que suene esa palma para Cristo Y Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Alábale, alábale, alábale de corazón Haz guerra con tu alabanza No dejes de alabarle, no dejes de glorificar su nombre Aleluya, que suene esa palma para Cristo Y le cantamos así Soldado de guerra, Cristo a mí me hizo Soldado de guerra, Cristo a mí me hizo Soldado preparado, listo para la batalla Soldado preparado, en la línea de batalla Soldado preparado, listo para la batalla Soldado preparado, en la línea de batalla Soldado preparado, listo para la batalla Soldado preparado, en la línea de batalla Soldado preparado, en la línea de batalla Soldado preparado, en la línea de batalla Soldado preparado, listo para la batalla Solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos Inventores Soldado preparados, en la línea de batalla Soldado preparado, organizando la batalla Soldado preparado, listo para la batalla Agradecidos, en la línea de batalla Agradecidos por tu gran amor Gracias, Padre Gracias, Padre Gracias por salvarme de la muerte Gracias, Señor Que sona en esa palma para Cristo, que sona en esa palma para Cristo Él te libró de la muerte, Él sanó tu corazón Ahora eres libre, libre para alabarle, libre para glorificar su nombre Que sona en esa palma, que sona en esa palma, aleluya Agradecido a este Señor, recibido por tu amor Cuando no podía más, me ayudaste a ser Agradecido a este Señor, recibido por tu amor Cuando no podía más, me ayudaste a ser Siempre estuviste conmigo, amado Salvador Siempre estuviste conmigo, amado Salvador Me salvaste de morir, me sanaste el corazón Agradecido a este Señor, recibido por tu amor Me salvaste de morir, me sanaste el corazón Agradecido a este Señor, agradecido por tu amor Siempre estuviste conmigo, amado Salvador Siempre estuviste conmigo, amado Salvador Me cuidaste en el dolor, me abrazaste con tu amor Agradecido a este Señor, agradecido por tu amor Cuidaste en el dolor, agradecido por tu amor No temas, porque yo estoy contigo, agradecido por tu amor No temas, porque yo estoy contigo No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré Por la diestra de mi justicia Por la diestra de mi justicia El Señor nunca te dejará, el Señor nunca te abandonará Alaba a la iglesia Siempre estuviste conmigo, amado Salvador Siempre estuviste conmigo, amado Salvador Me salvo, amado Salvador Amado Salvador, siempre estuviste conmigo Amado Salvador, te cuidaste en el dolor Te abrazaste con tu amor Recibo este Señor, recibo por tu amor Te cuidaste en el dolor, recibo por tu amor Recibo este Señor, recibo por tu amor Gracias Señor, gracias por tu lugar de mí Cuando estuve en angustia y estuviste tú Cuando pasé por el valle de sombra de muerte Nunca me dejaste Padre Dios es nuestro amparo y fortaleza Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones Y a todos los agradecidos le cantamos Recibo este Señor, recibo por tu amor Tú no podía más, me ayudaste a seguir Recibo este Señor, recibo por tu amor Tú no podía más, me ayudaste a seguir Siempre estuviste conmigo, amado Salvador Siempre estuviste conmigo, amado Salvador Siempre estuviste conmigo, amado Salvador Te cuidaste en el dolor, te cuidaste en el dolor Y rezaste con tu amor Recibo este Señor, recibo por tu amor Todos los días de mi vida estaré agradecido por tu amor La gloria postrera de esta casa Será mayor que la primera A ti yo, compadre lo térmico Vamos iglesia del Señor Tú te rindas, sigue amándole Sigue amándole, sigue glorificando su nombre Pueden pasar días, pueden pasar años Pero la promesa que Él te dio En tu vida lo va a cumplir Aleluya Porque mía es la plata El mío es el oro Dice el Señor Se está cumpliendo Su promesa se está cumpliendo Y le decimos Se está cumpliendo Su promesa se está cumpliendo Se está cumpliendo Su promesa que Él me dio Mi vida lo está cumpliendo Mi vida lo está cumpliendo En el nombre de Jesús Yo me levantaré En el nombre de Jesús Su gloria voy a ver En el nombre de Jesús Yo me levantaré En el nombre de Jesús Su gloria voy a ver Levántate iglesia Resplandece Resplandece Porque ha venido tu luz Y la gloria de Jehová Ha nacido sobre ti Es tiempo de levantarnos Es tiempo que tú todos pides La gloria de Dios Aleluya 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 En el nombre de Jesús Los ciegos se empiezan a ver En el nombre de Jesús Los ojos se empiezan a caminar Porque grandes son sus maravillas Grandes son sus prodigios Y tus ojos mirarán Y tus ojos mirarán Lo que Dios hará conmigo Iglesia profetas Se está cumpliendo Su promesa Se está cumpliendo Su promesa Se está cumpliendo Su promesa Mi vida lo está cumpliendo, la promesa que me dio, mi vida lo está cumpliendo En el nombre de Jesús, yo me levantaré, en el nombre de Jesús, su gloria voy a ver En el nombre de Jesús, yo me levantaré, en el nombre de Jesús, su gloria voy a ver Y en los costreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne Y vuestros hijos y vuestras hijas tropetizarán, vuestros jóvenes verán visiones Y vuestros ancianos soñarán sueños, aleluya En el nombre de Jesús, yo me levantaré, en el nombre de Jesús, su gloria voy a ver En el nombre de Jesús, yo me levantaré, en el nombre de Jesús, su gloria voy a ver En el nombre de Jesús, con el poder de Dios, desciende sobre tu vida Me levantaré, en el nombre de Jesús, muchas cosas sobrenaturales, serán manifestadas en tu vida En el nombre de Jesús, yo me levantaré, en el nombre de Jesús, luchando la buena batalla En el nombre de Jesús, de lo que Él prometió en tu vida, Él lo cumplirá Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo Y a la bestia del campo Julián, tú vienes a mí con lámzica marina Yo vengo en el nombre de Jesús Oh Dios, hoy en mi oración Escucha las razones de mi boca Porque no tenemos lucha contra sangre y carne Sino contra principados, contra potestares Contra lo gobernador de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes Con este gozo mandamos saludos a la familia pastoral A mi amado pastor Alejandro Rodríguez Y a su amada esposa y lo que a mal partida Siguen peleando la buena batalla en el nombre de Jesús Sigamos alabando al que vive por los siglos de los siglos Y dice así Si vienen a mí con la ceja más linda Yo vengo en el nombre de Jesús Si vienen a mí con la ceja más linda Yo vengo en el nombre de Jesús Yo voy a luchar Y contra toda hueste de maldad Yo voy a luchar Y contra toda hueste de maldad Si manos caerán ¿Por qué sabes oír si van a los caerán ¿Por qué sabes oír si van a los caerán? el día malo, haz guerra con tu alabanza, los principados caerán, todas potestades caerán en el nombre de Jesús, vístete de poder, piñece a los lobos, en el nombre de Jesús, todos con las palmas arriba para Cristo, todos con las palmas arriba para Cristo, y Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, que esto es esta palabra para Cristo, y le cantamos, así, si vienen a mí, con las hijas de Elisa, yo vengo en el nombre de Jesús, si vienen a mí, con las hijas de Elisa, yo vengo en el nombre de Jesús, yo voy a luchar, y contra toda hueste de maldad, yo voy a luchar, y contra toda hueste de maldad, principados caerán, todas potestades huirán, principados caerán, todas potestades huirán, y seguimos alabándole, y seguimos glorificando el nombre del Dios Todopoderoso, que estén en esas palmas, que estén en esas palmas, y haz tu nombre, gloria a Dios, y haz tu nombre, gloria a Dios, y dime a quien vive, Cristo vive, y dime a quien sana, Cristo sana, y le decimos, así, yo voy a luchar, y contra toda hueste de maldad, yo voy a luchar, y contra toda hueste de maldad, principados caerán, todas potestades huirán, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente, vino en el cielo, un estruendo, como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó, toda la casa donde estaban sentados, vamos, llénate del poder de Dios, llénate del fuego de su espíritu, vamos, recibe su poder, recibe su unción, aleluya, es tiempo de caminar, con la presencia del Señor, es tiempo de llevar, el poder del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, sana los enfermos, el poder del Espíritu Santo, te levanta, si te fresco esta cayenda, refrescando a mi alma, refrescando a mi alma, es el poder del Padre, es el poder del Hijo, es el poder del Espíritu Santo, es el poder del Espíritu Santo, y más unción, y más poder, dispuesto está mi corazón, y más unción, y más poder, dispuesto está mi corazón, Poder de Dios, está aquí, poder de Dios, se mueve en mí, Poder de Dios, está aquí, poder de Dios, se mueve en mí, refrescate, con su unción, refrescate, con su poder, si te fresco esta cayenda, y refrescando a mi alma, Es el poder del Padre, es el poder del Hijo, es el poder del Espíritu Santo, es el poder del Padre, es el poder del Hijo, es el poder del Espíritu Santo, Es tiempo de caminar con la presencia de Dios Es tiempo de llevar el poder de Dios El poder de Dios levanta al paralítico El poder de Dios recobra la vista a los ciegos Llénate, llénate del fuego de Dios Llénate del fuego de su Espíritu Santo El poder del Padre, el poder del Hijo El poder del Espíritu Santo te llene Te llene, te llene más Más, 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 llénate Más, 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 llénate Y más opciones se abren los cielos Cae el fuego de Dios Ese aceite fresco que va a refrescar tu alma Ese aceite fresco que va a llenar lo profundo de ti Ahora vale Hay un fuego en mí que está ardiendo Me está llenando Poder de Dios, poder de Dios está aquí Hay un fuego en mí que está ardiendo Me está llenando Poder de Dios, poder de Dios está aquí Poder de Dios, poder de Dios está aquí Y más unción Y más poder dispuesto está mi corazón Y más unción Y más poder dispuesto está mi corazón Hay un fuego en mí que está ardiendo Hay un fuego que llena todo mi ser Este fuego es el poder de Dios Y más unción Y más unción Vamos dispuesto está mi corazón Aleluya Es el poder del Padre Es el poder del Padre Es el poder del Hijo Es el poder del Espíritu Santo Es el poder del Espíritu Santo Y más unción Y más poder dispuesto está mi corazón Y más unción Y más poder dispuesto está mi corazón Poder de Dios Está aquí Poder de Dios Se mueve en mí Poder de Dios Está aquí Poder de Dios Se mueve en mí Despierta Despierta Y vístete de poder Hay un fuego en mí Que está ardiendo Hay un fuego en mí Que está ardiendo Me está llenando Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Está aquí Poder de Dios Poder de Dios Está aquí Y más unción Y más poder dispuesto está mi corazón Y más unción Y más poder dispuesto está mi corazón Somos antorchas encendidas No dejes que el fuego Que el Señor puso en mí Se apague Llénate Enciende Nosotros somos la luz Esa luz tiene que resplandecer En el nombre de Jesús Como el siervo Brahma Por las corrientes de las aguas Así clama por ti, oh Dios En la alma mía Aleluya Mi alma tiene sed en tu presencia, Señor Mi corazón se goza en tu presencia Aleluya Que estén en esa palma para Cristo Que estén en esa palma para Cristo Llénate de su presencia Llénate de su unción, iglesia Alábale de todo corazón Alábale del profundo de tu corazón Llénalos, Señor Llénalos con tu presencia En el pentecostés Un viento recio descendió En el pentecostés Un viento recio descendió Y todos los que estaban reunidos Fueron llenos de poder Y todos los que estaban reunidos Fueron llenos de poder Es el fuego del Señor Que ha descendido con poder Es el fuego del Señor Que ha descendido con poder Llenando a todos los sedientos Repartiendo nuevas lenguas Llenando a todos los sedientos Repartiendo nuevas lenguas En el día de pentecostés Estaban todos reunidos Y de pronto Descendió el poder del Espíritu Santo Yo quiero ese fuego El fuego de tu presencia Yo quiero ese fuego El fuego de tu presencia Lléname, lléname Lléname con tu presencia Húgeme, húgeme Húgeme con tu presencia Llénate de ese fuego santo Llénate de ese fuego purificador Que el Señor te renueve, que el Señor te fortalezca Que el Señor avive ese fuego que hay dentro de tu corazón Ahí desciende sobre tu vida, cayó sobre ti Te está llenando, te está hundiendo, te está bautizando Queremos ese fuego Señor, ese fuego Señor que nos fortalece Ese fuego que nos pierda, Padre Y en el pentecostés un viento recio descendió Y en el pentecostés un viento recio descendió Todos los que estaban reunidos fueron llenos de poder Y todos los que estaban reunidos fueron llenos de poder Es el fuego del Señor que ha descendido con poder Es el fuego del Señor que ha descendido con poder Llenando a todos los sedentos y repartiendo nuevas lenguas Llenando a todos los sedentos y repartiendo nuevas lenguas Que su presencia te unge en este día Seas libre de todo mal en el nombre de Jesús Llénate, llénate de su poder Quiero ese fuego, el fuego de tu presencia Quiero ese fuego, el fuego de tu presencia Lléname, lléname, lléname con tu presencia Un geme, un geme, un geme, un geme, un geme con tu presencia Y fueron todos llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas Según el Espíritu les daba que no se Cuando hay un pueblo sediento, cuando hay un pueblo hambriento de su presencia Ahí desciende su unción, ahí desciende su poder Que te llene, que te unha, amela más, más de su presencia